Amor de mi vida, mi vida cantó, de la que te quiero tú, de nuevo. Tú, mujer, me encuentro, dejándome tu vento, junto al corazón. ¿Qué onda eres tú? Amiento de puta, de la que te quiero, para la que te quiero tú, de la que te quiero tú. Amor de mi vida, mi vida cantó, de la que te quiero tú, de la que te quiero tú. Amor de mi vida, mi vida cantó, de la que te quiero tú, de la que te quiero, dejándome tu vento, junto al corazón. ¿Qué onda eres tú? Amiento de puta, de la que te quiero, para la que te quiero tú. Amor de mi vida, mi vida cantó, de la que te quiero tú. Amor de mi vida, mi vida cantó, de la que te quiero tú.